... Muy buenos días, ¿cómo están? Les saludamos desde este programa, El Mirador. Cogemos el testigo de ángulo abierto y abrimos esta ventana un día más en directo. Como saben, continúa nuestra programación en esta casa en directo... ...en esta mañana de jueves 24 de febrero. Bueno, vamos a estar con vosotros acompañándoles hasta las 12 y media del mediodía aproximadamente... ...y en este día, precisamente, el Ayuntamiento de la Ciudad ha convocado al Foro Callejera... ...se para abordar a un nuevo encuentro para abordar la seguridad del carnaval no oficial... ...que tiene previsto celebrarse del 26 de febrero al 6 de marzo. La Concejala de Cultura y Fiestas del Consistorio gaditano Lola Cazalilla... ...ha manifestado que el objetivo de esta reunión es cerrar aquellos aspectos... ...que se han venido debatiendo durante las últimas semanas... ...para que todo transcurra con la mayor tranquilidad posible... ...y se pueda desarrollar, en este caso, en un marco de convivencia y respeto. Precisamente ese llamamiento a la convivencia ciudadana entre vecinos y vecinas de Cádiz... ...y agrupaciones callejeras es el mensaje que ha transmitido el alcalde de la ciudad... ...José María González en un mando de cara a la celebración del carnaval no oficial. El regidor gaditano pide responsabilidad colectiva ante la realidad de pandemia... ...que sigue estando presente y protección y cariño a quienes decidan llenar de carnaval... ...los rincones de Cádiz declarado recuerda esta fiesta bien de interés cultural. Vamos a escuchar al alcalde de Cádiz, José María González. Vecinos y vecinas de Cádiz, durante estos dos años que estamos sufriendo la pandemia... ...y la consiguiente crisis sociosanitaria, la ciudad se ha convertido en ejemplo... ...y referente por su comportamiento solidario. Durante todo este tiempo se ha priorizado la responsabilidad colectiva por encima de la individual... ...y hemos adaptado nuestra rutina y nuestro día a día a las diferentes circunstancias... ...que se han ido adaptando para frenar la COVID-19. La convivencia, la conciencia de que vivimos en comunidad y la generosidad social... ...han convertido a Cádiz en ciudad ejemplo a nivel europeo a la hora de la vacunación... ...o del cumplimiento temporal de las restricciones. Este ejemplo de convivencia, de generosidad social y de conciencia de que vivimos en comunidad... ...debe seguir acompañándonos en la próxima semana que encaramos... ...en la cual los vecinos y vecinas de nuestra ciudad saldrán a las calles... ...para celebrar con sus agrupaciones de carnaval una fiesta popular... ...que forma parte de nuestra identidad. Tras tanto tiempo de sombra merecemos un poco de luz. Por ello con este bando quiero apelar no solo a la convivencia sino a la protección... ...y al cariño a quienes decidan llenar de carnaval, de coplas y de risa... ...las calles, las plazas y todos los rincones de Cádiz. Porque además de que se trate de una forma tan nuestra de estar en el mundo... ...el carnaval es catalogado como bien de interés cultural y como tal debe tratarse y cuidarse. Por nuestra parte apelando siempre a la responsabilidad colectiva... ...y a la conciencia de que el virus sigue presente... ...tendremos y pondremos en marcha todas las herramientas a nuestro alcance... ...para proteger a las agrupaciones que decidan salir a la calle libremente en las próximas fechas. Agrupaciones que cuentan con nuestro apoyo y con nuestro respaldo. Desde el Ayuntamiento además de facilitadores queremos amparar y preservar... ...al carnaval de Cádiz callejero y a quienes lo conforman. Por ello y a través de este bando pedimos que esta postura sea extensible... ...al resto de gaditanos y de gaditanas. Por último quiero agradecer como alcalde de Cádiz la forma en la que se ha afrontado... ...una de las situaciones más difíciles que hemos tenido que hacer frente como sociedad. O sea, sigamos así, deseando todo el ánimo, el mayor de los abrazos... ...y el deseo de que tengamos presente y nunca olvidemos el derecho que tenemos a ser felices. Bueno, hemos escuchado al alcalde de la ciudad, José María González... ...en esta pandemia durante todo este tiempo pues los gaditanos y gaditanas... ...han demostrado ese comportamiento solidario. Desde esta casa pues insistimos en que hay que seguir siendo conscientes de la realidad... ...la que nos encontramos, en la que estamos presentes y también por supuesto... ...seguir cumpliendo con esas medidas de protección frente al coronavirus. Bueno, para que disfruten todas y todos los que nos acompañan cada día... ...la próxima semana con nosotros en esta fiesta del carnaval... ...les hemos preparado esta casa, un programa especial, una nueva edición del Palco del Falla... ...del 28 de febrero, próximo lunes hasta el día 4 de marzo en directo... ...conducido por nuestros compañeros Enrique Miranda y también Miriam Peralta. Vean esta promo que hemos preparado para esta nueva edición del Palco del Falla. A partir de mayo, en el concurso. Pero antes... En el tramo del Palco del Falla... ...le voy a hallar 300 pesetas de multa. Digo, no es algo de hablar un zón. A mi amigo pete lo de los premios que le respalas... ...pueblo sin sueño, igual que un perro sin dueño. Yo lo mejor que puedo hacer es una vez que termine la agrupación a verla más. Ya verá a mi madre cuando vea el bello y el bañito diciéndome... ...chequeño, que te va fría. ...claridad y hermosura. Es una canción cortita, pero buena. Vuelve el Palco del Falla, del 28 de febrero al 4 de marzo, en directo, a partir de las 21 horas, en Onda Cádiz Radio Televisión. Bueno, les invitamos a que nos acompañen la próxima semana, del 28 de febrero, como saben, hasta el día 4 de marzo... ...en este programa especial que hacemos en directo para celebrar esta fiesta del carnaval en la calle... ...con todos los que nos acompañan, gaditanos y gaditanas y, por supuesto, visitantes aquí en esta casa. Bueno, vamos a continuar contándoles más temas de interés en este primer tramo del Mirador. Nos acompañan aquí en plató dos invitados. Vamos a hablar con ellos temas muy importantes. Uno de ellos es los efectos de Internet y las redes sociales en el maltrato infantil. Y, en este caso, también vamos a abordar a qué riesgo se pueden enfrentar niños y niñas adolescentes con el uso de la astrología. Bueno, vamos a saludar primero a Lucía Díaz, ella psicóloga del equipo del Programa de Prevención de Maltrato Infantil y Adolescencia... ...de la Fundación Márgenes y Vínculos. Les saludamos. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Marta, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, Lucía, este programa se desarrolla en Cádiz gracias a un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz, ¿no?, de la ciudad. ¿En qué consiste? Efectivamente, desde el año 2003 llevamos colaborando con el Ayuntamiento de Cádiz a través de este convenio... ...en el que trabajamos por la prevención del maltrato y los abusos sexuales, en concreto, a la infancia y a la adolescencia, pues, de la ciudad de Cádiz. Entonces, bueno, este programa tiene muchas patas, tiene muchos ámbitos. Trabajamos tanto en los centros educativos directamente con los menores como con sus familias y también con los profesionales, ¿no?, que están alrededor de ellos. Hacemos talleres en los centros educativos, talleres de escuelas de familia, formación con profesorados. Y también una de las patas en las que consiste nuestro trabajo es en facilitar una red local de prevención, ¿no?, en facilitar la coordinación de todos los profesionales de la ciudad que están en contacto con la infancia, la adolescencia, en algún sentido, para facilitar que el trabajo que hagamos sea de manera coordinada, ¿no?, que vayamos todos en la misma dirección. Bueno, ¿quiénes conforman o quién forma parte de esta red local, ¿no?, de prevención de maltrato infantil y abusos sexuales en Cádiz? Pues, la red local, sí, la red local de prevención de maltrato infantil la forman actualmente más de 30 profesionales de un montón de ámbitos diferentes, ¿no? Estamos desde la Fundación Márgenes y Vínculos, distintos programas, luego hay profesionales, pues, que representan servicios desde la educación, hay centros educativos, colegios, institutos, EOE, luego también de la justicia, el servicio de justicia juvenil, atención a víctimas, policía nacional, incluso, ¿no?, la unidad de infancia y familia, y también salud, salud mental, salud mental, infanto juvenil, y, bueno, hay muchísimas asociaciones y entidades, ¿no?, que, al final, lo que hacen es trabajar con la infancia, como te digo, desde un montón de aspectos distintos, desde un montón de ámbitos, y tenemos un espacio en el que nos permite coordinarnos, que nos permite ver qué temas son de interés para trabajar, que es también un poco un altavo para denunciar, ¿no?, si vemos que hay procedimientos que no funcionan, cosas que hay que mejorar, y, al fin de cuentas, lo que hace es ponernos caros, ¿no?, poner unos nombres, estar en contacto, y que la atención a los menores sea la mejor posible. Bueno, hablabas de asociaciones, una de ellas es Alendoy, tenemos aquí a uno de los representantes, Álvaro Zaldívar, le damos la bienvenida, ¿cómo estás?, bienvenido. Bien, muchas gracias por invitarnos. Bueno, Alendoy está presente en esta red, es un grupo local de prevención de maltrato junto a otras asociaciones e instituciones, ¿no?, como decía Lucía, ¿no? Sí, nosotros, bueno, pertenecemos al colectivo de entidades de Cádiz, y veíamos imprescindible participar en este tipo de actuaciones, ¿no? Nosotros trabajamos desde el año 1999, tenemos ya 23 años en la barriada de La Paz, trabajamos con menores, con adolescentes, con jóvenes, y es importantísimo, bueno, estar coordinado, por supuesto, con el resto de entidades de centros educativos, y para, bueno, para abordar el trabajo, sobre todo preventivo, con garantía. Bueno, hablamos de una mesa redonda que tendrá lugar en el día de mañana, en este caso, la Fundación Municipal de la Mujer, y que lleva el nombre Internet, Redes Sociales y Adolescencia, ¿no?, dirigida a profesionales que forman parte de esta red local de prevención de maltrato infantil en Cádiz, coordinada por la Fundación Márgenes y Vínculos. Bueno, Lucía, ¿qué papel ocupa la tecnología? Son muchísimos temas, ¿no?, que se van a abordar en esta mesa redonda, pues varios de ellos, ¿no?, sería el papel que ocupa la tecnología en la vida de los niños, ¿no?, y adolescentes, y también de sus familias, o también, ¿no?, en este caso, ¿qué impacto tiene esta revolución tecnológica en nuestras vidas, o cuáles son los beneficios y desventajas de Internet y la red social? En fin, son muchos temas interesantes que se van a abordar en el día de mañana, ¿no?, en esta mesa redonda. Efectivamente, la verdad es que de la propia red local, ¿no?, de los propios profesionales, ha surgido el interés de abordar este tema, porque estamos viendo que Internet, al final, está presente en nuestras vidas, en el día a día, en prácticamente todo lo que hacemos, y más en los jóvenes y en los adolescentes, y es verdad que nos trae cosas muy buenas, ¿no?, que es un gran recurso y nos aporta un montón de beneficios, pero también nos está haciendo ver nuevos tipos de maltrato, ¿no?, nuevos problemas para nuestros adolescentes e incluso para nuestros niños, ¿no?, porque vemos que, además, el acceso a Internet, en concreto, es cada vez más temprano. Entonces, pues, de este interés ha surgido, hace alguna actividad, alguna acción, en la que los profesionales tengamos un espacio para debatir sobre este tema, para ver, pues eso, como tú has dicho, qué riesgo supone para nuestra infancia y nuestra adolescencia, cómo podemos abordarlo de la mejor manera posible, ¿no?, este factor para que nuestra intervención sea lo mejor posible, y para ello vamos a contar con profesionales de distintos ámbitos, y junto con las personas que van a asistir, que además, como has dicho, que va a ser una mesa redonda, es una actividad que va a ser muy participativa, ¿no?, en la que todo el mundo, pues, va a poder aportar, pues, temas de debate, preguntas o incluso aportar algún caso práctico que alguien traiga de algo que le está ocurriendo en su trabajo, en su intervención, ¿no?, ya sea desde justicia, desde un profesor de un cole que pueda asistir, y que allí haya un foro de profesionales que podamos acompañarlos, ¿no?, y ver esta problemática desde un punto de vista como muy diverso. Bueno, tenemos preparado un vídeo, Lucía y Álvaro, una parte, ¿no?, vamos a mostrar de ese vídeo de testimonio, ¿no?, de jóvenes y familias que explican, ¿no?, en este vídeo qué beneficios, ¿no?, ven y qué inconvenientes ven con el uso de las tecnologías de Internet y redes sociales. Si les parece, vamos a ver este vídeo una parte y seguimos hablando con los invitados. Bueno, según nuestro profe Kubi, aquí van nuestras opiniones sobre los beneficios y desventajas que tiene el tema de las redes sociales, el mundo online. De beneficios, pues, tiene bastantes más beneficios que desventajas, sobre todo a la hora de estudiar, a la hora de coger información. Pues el Internet tiene muchos beneficios, como por ejemplo, evidentemente, que puedes buscar información cuando quieras y de lo que quieras, y también que te puedes comunicar con gente que no lo puedes hacer diariamente, por Internet, pues, no puedes hacer diariamente, puedes hacerle vídeo, puedes hacerle llamada, lo que tú quieras. Pues, mira, yo pienso que lo bueno que tienen las redes sociales es la información que hay y que se puede relacionar con amigos y seres queridos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mohamed El-Harak y les voy a comentar un poco las ventajas y desventajas que tiene el uso del Internet según mis vivencias personales. Y, bueno, respecto a las ventajas, a mí a nivel personal, me proporciona mucha comodidad el hecho de poder contactar con mi familia biológica, que no está aquí, está en Marruecos. Y la verdad que el hecho de tener el WhatsApp, el Skype, pues, me hace poder hablar con ellos las veces que a mí me apetezca. Los beneficios de las redes sociales para los niños, la gran información que hay, a golpe de una tecla puede, te resuelve mucho, muchas dudas, mucha gran información y facilidad a la hora de realizar cualquier trabajo o transacción. Yo, personalmente, pienso que los beneficios de las redes sociales son que puedes conocer a personas que no son de todo el mismo sitio. Una de las ventajas del Internet son que te puedes entretener y otra, que puedes buscar cosas que te interesen y todo eso. Hola, soy Lema Madrián y yo sobre el Internet opino que todo es bueno siempre que esté supervisado y lo justo y necesario, como todas las cosas. Yo creo que todas las cosas son buenas y malas, depende del uso que cada uno le dé. El Internet es muy bueno para muchísimas cosas. Darte cuenta que cuando hemos estado, por ejemplo, con lo de las tareas o confinados, si no hubiéramos tenido Internet, aparte que es muy bueno para hablar con la gente de fuera, para mil cosas. Hay gente que tenemos familia de fuera, por ejemplo, tengo familia en Holanda y es buenísimo para eso. También sobre los niños, ¿qué opino? Pues que hay que estar vigilándolo. Yo, por ejemplo, hablo sobre mi Adrián y mi Adrián baja juegos, cosas, pero hay que estar pendiente de los juegos que baja. También habla mucho de, buscando mucha información de cosas que son necesarias. Pero buscan muchas veces cosas que la raíz de no sé qué, el planeta de no sé cuánto, a lo mejor muchas veces son tonterías, pero tampoco son cosas malas. Como, ¿qué nombre le voy a poner? Nombres de perro o nombres de no sé qué. Todas esas cosas son ideas que también le abren la mente a los niños. Que hay que estar mirándolo, sí, y vigilándolo mucho, y tampoco mucho tiempo. Yo creo que todo, con su tiempo, supervisión y eso, creo que son cosas necesarias. La verdad que yo opino que el Internet es necesario siempre y cuando se le haga un buen uso. Gracias. Los beneficios en la información. Pero claro, bien buscada, porque si no está bien buscada, pues no es buena tampoco. Y que también puedes encontrar personas que hace mucho tiempo que no ves, y esas cosas. Desventajas que puedes ver, cosas que te interesan. Y desventajas que puedes ver, cosas gráficas muy desagradables. Pues para mí los beneficios que tienen que tener con la chablería es que puede hacer uso y está al alcance de la mano muchísima información. A veces buena, a veces mala. Ellos tienen que también ver cuáles son las buenas. Bueno, este vídeo hay que decir, ¿no? Que lo ha realizado y elaborado el colectivo CEPA, también es una de las asociaciones que está presente también en esta red local de prevención de maltrato infantil. ¿No, Lucía? Eso es, darle las gracias desde aquí. Además, aprovecho a las familias que son usuarias del colectivo CEPA, ¿no? De su biblioteca y de alguno de sus programas. Que se han prestado a darnos un poco sus testimonios, ¿no? Su visión sobre estas redes sociales, tanto a los adolescentes como a algunas de las familias. Y también a algunos chicos que participan del voluntariado allí en CEPA. Y la verdad es que nos parecía imprescindible contar con ese punto de vista. Porque, claro, vamos a hacer una acción en la que vamos a estar hablando de los jóvenes, del uso que les dan a las tecnologías, a internet, a las redes sociales, del papel que tienen las familias, pues que menos que escucha también su voz, ¿no? Que es lo que opinan ellos y utiliza también este testimonio para ver cuál es nuestro papel como profesionales. Bueno, no sé si consideras que la prevención que hacen los niños de internet y las redes sociales es hoy una asignatura pendiente, Lucía. Sí, podría ser, sí, que es una asignatura pendiente totalmente. Además, es que, como te he comentado antes, nos vamos encontrando nuevas formas de maltrato, ¿no? Exacto. El acceso a internet desde una edad tan temprana y, además, no solo el acceso, ¿no? Sino el acceso sin supervisión o sin control, que al final para mí es donde está la clave, ¿no? En el acompañamiento y en la supervisión por parte de la familia, porque estamos dando a los pequeños muchas veces un dispositivo con acceso a internet a una edad muy temprana donde aún no tenemos herramientas para gestionar todo el acceso a la información que tenemos, ¿no? Nosotros a los pequeños en los coles les decimos que ellos tienen como un sentido aranido, que les hace detectar cuando hay una situación que puede ser peligrosa. Y ese sentido aranido se entrena, ¿no? Y lo vamos adquiriendo a lo largo de los años. Pues, si estamos teniendo un acceso a tanta información tan prontito, ese sentido aranido aún no está desarrollado y no podemos controlar todos los posibles peligros que nos vamos a encontrar, ¿no? Claro, lo cierto es que, Álvaro, ¿no? También hay nuevas formas de violencia, lo que estos niños y niñas, cada vez más temprana, como decía Lucía, están expuestos, ¿no? A las redes sociales e internet, ¿no? También hay que conocer esas nuevas formas que hay también de violencia, ¿no? En este caso. En principio, o sea, las formas de violencia son las mismas que la vida real. Lo que pasa que, yo siempre digo, cuando tú le das a un niño un dispositivo con acceso a internet, le abres una ventana en las dos direcciones. O sea, el niño ve lo que hay fuera, pero lo que hay fuera también ve al niño. Y además, literalmente, o sea, las aplicaciones que tenemos en los móviles son aplicaciones de rastreo de nuestra conducta, de nuestra posición, de lo que decimos, de lo que hacemos, de todo lo que somos, ¿no? Y esa información en buenas manos, pues probablemente pueda ser beneficiosa. Pero como en la vida es real, en malas manos, realmente la tecnología no es mala. Son personas que usan malas tecnologías las que hacen daño a los que estamos en esta parte de la ventana. Y es complicado, es complicado para los padres, ¿no? Porque realmente es algo que es un camión, o sea, es un tráiler que nos está pasando por encima, porque es una revolución industrial, o sea, la revolución digital es la tercera revolución, ¿no? Y nos pasa por encima y en 20 años, prácticamente. Entonces, no nos da tiempo a adaptarnos ni a nosotros, ni a la ley, ni a nuestros dirigentes y muchísimos menos a los menores, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, Álvaro, participáis, Alendoy, en esta mesa redonda que tiene lugar en el día de mañana, viernes, en la Fundación de la Mujer. Hay que decir, ¿no? Lo decías antes, que Alendoy lleva trabajando más de 20 años, pues desarrollando, ¿no? Diferentes programas de intervención y también formativos y también educativos, ¿no? ¿Qué necesidades tienen esos niños y niñas que están en esta asociación y con qué problemas os enfrentáis en Alendoy? Pues nosotros trabajamos en la barriera de la Paz, que, bueno, históricamente y lamentablemente viene siendo reconocida como zona de transformación social, ¿no? Sí. Zona con determinadas necesidades específicas, ¿no? De trabajo y de desarrollo social. Y, bueno, llevamos 20 años y llevamos 20 años igual. O sea, que el desarrollo social parece ser que tarda mucho. Las necesidades, básicamente, son las mismas que cuando empezamos. O sea, hay mucha necesidad de intervención con la familia, pero con la familia al completo. Los menores, evidentemente, son mucho más vulnerables, pero si no se trabaja con los padres o con los jóvenes o con temas de empleo, temas de desarrollo personal, estamos dejando que pasen los años y que no se sucedan los cambios, ¿no? Las necesidades de los menores, pues necesidades, evidentemente, de tutela, de acompañamiento, de apoyo, pero vuelvo a repetir, tanto a ellos como a las familias, porque muchas veces el tema es la falta de herramientas. Falta de herramientas porque, bueno, porque las familias vienen también históricamente de situaciones complicadas, ¿no? Bueno, el equipo de prevención de márgenes y vínculos, Lucía, desarrolla varias acciones en la ciudad. En Cádiz hemos visto imágenes también, como decías antes, ¿no?, de intervenciones en centros educativos, también fundamental, ¿no?, entre otras actuaciones de este equipo, de este programa, ¿no?, de prevención. Pues sí, por supuesto. Nuestro equipo, bueno, desarrolla su trabajo mayormente en los coles de la ciudad, coles tanto públicos como concertados, y también los institutos. Y hacemos un montón de talleres y un montón de actividades con los menores de distintos temas, ¿no? Es verdad que una de las patas más importantes de nuestro trabajo es la prevención de abuso, que la realizamos en primaria con un taller que es Mi Cuerpo es un Tesoro, y en infantil con un taller que es Aquí no se toca, que es una versión parecida, pero para los pequeños, infantil de cinco años, ¿no? Y, bueno, este trabajo junto con otro que hacemos de educación emocional, de prevención de riesgos, precisamente también en internet, ¿no?, en primaria y en secundaria, talleres sobre educación sexual en secundaria. Tenemos uno, además, que funciona súper bien, que nos lo están demandando muchísimo, que será por no hablar, que es un taller que hacemos en tercero o cuarto de secundaria, más o menos, en la que hablamos de educación sexual, desmontando un poco todo lo que aprendemos a través de la pornografía, desmontando y viendo a ver dónde tenemos que aprender y cómo tenemos que aprender sobre sexualidad, ¿no?, y todo lo que engloba la sexualidad. Entonces, bueno, como ves, nuestro trabajo al final es muy amplio, abarca muchas cosas. Es verdad que el tema de la sexualidad, de la prevención de abuso, es donde nos gusta hacer más hincapié porque creemos que es muy necesario y son unos talleres que, además, funcionan muy bien, ¿no? Bueno, felicitamos, de verdad, a la labor, ¿no?, a todo el equipo de Alendo y también por la gran labor que desarrolláis desde hace más de 20 años en la barriada, en el barrio de La Paz de Cádiz. Imagino, ¿no?, Álvaro, que está abierta vuestra asociación, vuestra entidad a nuevas colaboraciones y ayudas, ¿no?, en este caso. Sí, eso siempre. Las puertas siempre están abiertas para colaborar y para ayudar, sí, y bueno, y no solo para eso, sino para cualquier tipo de necesidad o de cualquier tipo de acompañamiento de la familia y de cualquier persona que lo necesite. Nosotros empezamos históricamente trabajando con menores, los menores vinieron acompañados de sus hermanos jóvenes y después llegaron los padres, las madres y al final, bueno, pues es imposible, como decía antes, trabajar solamente con una parte de la población. Hay que trabajar con todo y estar abierta para todo. Bueno, vamos a recordar, antes de terminar, Lucía, esta mesa redonda que tiene lugar este viernes en el Centro Integral de la Mujer y también lo podremos seguir, aquellos que participen de manera directa, ¿no?, en este caso, a través de las redes sociales, ¿no? Cuéntanos un poquito. Exactamente, lo vamos a llevar a cabo en el Salón de Actos de la Fundación Municipal de la Mujer. Va a tener lugar mañana a las once y media y, bueno, está abierto ahí a foros, también lo comunico para, si hay algún profesional de la ciudad al que le interese asistir, puede ponerse en contacto con nuestro equipo para preguntar y anotaremos su asistencia y también lo vamos a retransmitir a través de nuestra página de Facebook porque, bueno, sabemos que hay profesionales que igual no pueden asistir presencialmente pero quieren hacer un seguimiento de la actividad, además se va a quedar guardado en nuestra página de Facebook, así que así lo podemos visualizar cuando cada uno tenga un huequito, que seguro que es interesante. Seguro que sí. Bueno, muchas gracias por estar aquí este ratito con nosotros, Lucía y Álvaro, un placer, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Que vaya mañana muy bien esa mesa redonda que seguro que tendrá muy buena acogida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, que les esperamos, por supuesto, en unos minutos aquí en El Mirador, hacemos una breve pausa y enseguida les contamos más asuntos interesantes en esta mañana de jueves. Seguimos aquí en directo en El Mirador en esta jornada de jueves. Vamos a compartir con vosotros nuevos temas y asuntos de actualidad, decíamos, en este día 24 de febrero. Bueno, vamos ahora a saludar a las tres invitadas que nos acompañan en este segundo tramo de Mirador. Ellas forman parte del Centro SEPER Tarifa Algas Marinas del Estrecho. El SEPER Tarifa les contamos que es un centro educativo para adultos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, y al Mayor Vivero Empresarial del Sistema Educativo, cuyo producto es el uso cosmético de las algas pardas de Arribazón del Estrecho. Es el alojamiento de la Asociación de Alumnas de la Asociación de Educación Permanente Tarifa Algas del Estrecho y de sus grupos de empoderamiento femenino. Vamos a conocer un poco más la labor y el trabajo que desarrolla esta asociación y estas mujeres. Para ello saludamos primero a Luz Pelayo, presidenta de la Asociación de Alumnas Algas del Estrecho, que la tenemos ahí por videollamada. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la que ven en pantalla ahora mismo... Vale, tenemos a Luz Pelayo. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros, muy amable. Gracias a vosotros. La acompaña Cornelia Valche. Muy buenos días también, bienvenida al Mirador. ¿Cómo estás? Buenos días. Y también la otra pantallita que ven ahora mismo los que nos acompañan en casa, ella es Mariluz Caballero. Mariluz Caballero, ¿qué tal estás? Buenos días, bienvenida a este programa. Hola. Hola, buenos días. Muy bien. Para las personas que nos están viendo y que no conozcan vuestra asociación, Luz, si te parece, vamos a comenzar contigo. Pues cuéntanos un poquito qué labor, qué trabajo desarrolla nuestra asociación y qué objetivos y qué fines persiguen. Cuéntanos. Nosotros somos alumnas de un proyecto educativo de cultura emprendedora en la escuela de adultos. Nosotros lo que hacemos es aprender a recolectar algas para crear de esas algas fardas de arriba son y con el alga creamos lo que es un ingrediente cosmético, que es uno de los ingredientes que tiene nuestra cosmética. Bueno, la SEPER Tarifa, como decíamos, cuenta con varios grupos de empoderamiento femenino. Estas algas... Sí, somos un grupo... Sí, cuéntanos. Somos un grupo, extractos algales del estrecho, pero en ese grupo está formado por diferentes grupos de empoderamiento femenino. Entonces ahí, pues, Cornelia es flor de mar, Mariluz Caballero caminando entre algas, también está Baisamar, Amar, Algaria... Y somos diferentes... Candela, Océano, Amar, yo que soy Argaluz... Entonces cada grupo tenemos nuestros diferentes proyectos. Bueno, tenemos a Mariluz Caballero en este caso. Decía, ¿no? Anteluz, ella dirige, o está al frente en este caso, de este proyecto Caminando entre algas. Cuéntanos un poquito en qué consiste este programa, este proyecto, Mariluz. Pues Caminando entre algas consiste en dar a conocer los valores de la costa. No solo para disfrute de playa, de sol, sino también para hacer rutas con, bueno, colegios, personas mayores o quien quiera, grupos reducidos, para explicarles todo lo que tenemos en la costa. Tanto la fauna, como la flora, como las formaciones geológicas que tenemos aquí en el Estrecho del Parque del Estrecho, pues muchas cositas interesantes que ver. Bueno, ofrecéis en Caminando entre algas diferentes actividades, acciones, rutas, dirigidos a centros educativos y también a grupos y asociaciones, para poner en valor lo que decías precisamente la flora y la fauna marina en la zona del Estrecho. Mariluz. Sí, sí. Tenemos dos rutas, una en Bolonia y otra en la playa de Paloma. Vale. Y el recorrido, pues les vamos explicando las algas que nos vamos encontrando de las arribazones, la flora y fauna que vamos también encontrando y también la formación geológica, de todo un poco. Porque aquí tenemos, la verdad que tenemos bastantes cosas que mostrar. Por ejemplo, en la playa de Bolonia tenemos las dunas de Bolonia, que es un monumento nacional. También tenemos la ruina a lo lejos. Después tenemos todo el recorrido por la playa. Pues tenemos las formaciones geológicas de Flix y también las piscinas de Velo Claudia, que son muy famosas. Y una vegetación autóctona y típica de la costa, aparte de toda la fauna, por ejemplo, marina o todas las aves que vienen aquí a la zona porque estamos en una zona migratoria. Claro. Bueno, también ven en pantalla Cornelia Walsh, no sé cómo se pronuncia exactamente, Cornelia, discúlpame. Ella forma parte de la Asociación Alumnas Aguas del Estrecho, auxiliar de veterinaria, y llegó a la provincia en concreto, aquí a Tarifa hace unos años para trabajar con ballenas, Cornelia y delfines en el Estrecho, en este caso. Sí, sí es cierto. Cuéntanos un poquito cómo conociste a esta asociación y por qué te decidiste a formar parte. Bueno, yo sabía que había un problema con las algas porque se olía desde año ya. Y me enteré de una amiga que hay esa asociación y se puede aprender cómo hacer cosmética natural con esas algas. Y como a mí ya me encanta desde año la medicina natural y las puertas naturales, empecé en la escuela y llevo un curso y medio y ya tengo algunos productos míos. Productos en este caso que lleva la firma, ¿no Cornelia? De flor de mar, ¿no? Como decía antes Luz, ¿no? Sí. Es que yo trabajaba durante ocho años con esencias florales. Se conocen, por ejemplo, los más populares son las esencias de Batch y me gusta combinarlos de mis productos con las algas y las esencias florales. Así que ya tengo, por ejemplo, una crema, tengo un desodorante y también un aceite facial. Y cómo podemos conseguir, ¿no? Cómo podemos adquirir y disfrutar de los productos que en este caso fabricas. Cornelia. Bueno, se puede contactarnos a través de la asociación o también estoy en Instagram con flor de mar tarifa o en Facebook también. Bueno, Luz, estamos hablando de educación, de conservación del medio natural, ¿no? Y del fomento también del emprendimiento en nuestra provincia, ¿no? ¿En qué momento, no sé si, bueno, me puedes contestar a esta pregunta, ¿en qué momento nos encontramos, no? Si existe suficiente implicación en este caso por parte de las administraciones e instituciones en este sector, en este ámbito. Ahora mismo nos encontramos en que el ARGA, como lo han declarado, o ALGA invasora, solo tenemos permiso para poder ensayos cosméticos o para la prueba piloto del proyecto Herdaplan. Ahora mismo no se puede comercializar con el ARGA hasta que salga el plan de estrategia y eso y todas las historias estas de los… Pues no podemos, nosotros solo tenemos permiso para ensayos cosméticos, no podemos vender, nosotros lo que hacemos es que los productos que tenemos en ensayo, pues entonces es como los vendemos, pero es como una donación que nos dan. Yo te doy un producto, tú me das una donación, pero es para seguir investigando y elaborando nuevos productos en nuestro laboratorio experimental. Bueno, hay muchos proyectos en este caso, ¿no, Luz? Como mencionabas antes. Sí, también tenemos… Sí. Que es lo que te decía, que también tenemos otra, Casimar, que es otro grupo también, que esta muchacha lo que hace es productos cosméticos infantiles. Tiene un antimosquito, tiene jabón para bebés, tiene calmante, su preocupado en niños. Y también nosotros, la labor también que hacemos es, creemos, encontrar la aplicación más viable para poder eliminar los enormes arribazones que vienen a la costa de Larga esta invasora. Queremos crear algún proyecto que podamos, lo que te he dicho antes, eliminar esos enormes arribazones, porque ya sabemos que es un grave problema que tenemos en el estrecho. Y el alga esta se reproduce por propágulo, quiere decir, esta arribazón, si no la retiramos cuando llega a la costa, vuelve al mar y cada trocito de alga que se hace es otra nueva alga. Entonces, se reproduce a muchísima velocidad. Y entonces, desde el proyecto de alga queremos aportar nuestro granito de arena, a ver si entre todos podemos hacer un poquito más chiquito, más chiquitito este grave problema que tenemos. Bueno, ¿cuándo se fundó esta asociación? ¿Alumnas Aguas del Estrecho? Alumnas Aguas del Estrecho. Sí, sí. Algas, no. Algas, algas del Estrecho, sí. Cuéntanos, ¿cuándo se fundó? Se fundó, pero no me acuerdo yo el año ahora, ya llevamos varios años, que fundamos esta asociación para, a través de la asociación, trabajar todos estos proyectos que te estamos comentando. Bueno, las personas interesadas en el medio natural, en la defensa de las especies y del medio... Sí, en la defensa de la naturaleza, porque nuestra cosmética es responsable con nuestro medio natural. Nosotros creamos una cosmética que es responsable con el medio natural. Para empezar, nosotros cuando vamos a recolectar, nosotros no metemos vehículos ninguno en la costa ni nada. Nosotros recolectamos a mano y traemos todo, lo hacemos a mano. Y luego, los productos que utilizamos para la cosmética es todo respetando a nuestro medio natural. Claro. ¿Cómo podemos sumarnos, no? Algunos de los proyectos que hemos... Bueno, Algaluz en este caso, Caminando entre algas, Flor de Mar, ¿cómo podemos sumarnos a estos proyectos? Sumarse, ¿quieres decir? Pues nosotros, hacer un proyecto educativo, lo único que tienen gente que quieran ayudarnos, que está o comprar nuestros productos, se pueden matricular en el proyecto ALGA. Vale, perfecto. Podemos ir... Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? ¿De una manera a través de la página web, de las redes sociales? Claro, nosotros no estamos autorizados, porque como somos ensayos cosméticos, entonces nosotros no estamos autorizados, no podemos ir, porque no están con registro. Entonces, nos pueden comprar a través del WhatsApp, nos compra mucha gente, pues si te metes en la página que tiene un tarif de ALGA. Entonces, ahí ves los grupos y el contacto de cada grupo, ¿no? Vale. Y a través de ahí, pues entonces nos pueden hacer los pedidos, o por Facebook también. Bueno, Mariluz, en este caso, ¿cuáles serían, cuáles son las próximas actividades y acciones que va a desarrollar, o que tiene previsto desarrollar en los próximos meses Caminando entre algas? Pues ahora, en primavera, pues ya empezarán a llamarnos en los colegios. Todavía nada, porque no es época todavía que los colegios normalmente empiezan a hacer las rutas ya en primavera. Bueno, pues estaremos pendientes de todas esas acciones. Y muchísimas gracias, Mariluz, por participar en este programa estos minutos. Muchas gracias, ¿eh? Por estar aquí. De nada, a vosotros. Bueno, tenemos también a Cornelia. Vamos a preguntarle también, antes de terminar esta entrevista, bueno, pues que afortunadamente, ¿no, Cornelia? Imagino que los productos que en este caso haces, productos naturales de cosmética, están teniendo cada vez una mejor y mayor acogida en nuestra provincia, no solo en el estrecho, sino también en otros puntos de la provincia, ¿no? Sí, no estaba, es que está muy, no estaba escuchando. Ah, vale, vale, sin problema, te lo vuelvo a decir. Que decía que afortunadamente los productos que realizas, ¿no?, productos de cosmética natural, están teniendo cada vez una mayor y mejor acogida, ¿no?, por las personas gaditanos y gaditanas, no solo que viven en el estrecho, en la zona del estrecho, sino también en otros puntos, en otros rincones de la provincia. Sí, claro, la gente está muy abierta para probar cosas naturales. Qué bien, pues me alegro muchísimo, muchísimas gracias a las tres por estar este ratito con nosotros. Luz, Pelayo, Cornelia Balchi, Mariluz, Caballero, muchas gracias, un placer, ¿eh? De nada, tío. Venga, gracias a vosotras. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, que tengáis buen día y vamos a continuar en este segundo tramo de Mirador. Vamos a hacerlo hablándoles del Día de Andalucía. Como saben, se conmemora el 28 de febrero y la ciudad, pues, acoge el tradicional acto de izado de bandera, que tendrá lugar sobre las 12 de la mañana aproximadamente, presidido, acto presidido por el alcalde de la ciudad, José María González. Pero, además, en estos días, pues, están celebrando y preparando diferentes acciones y actividades, no solo en Cádiz, sino también en la provincia. Por ejemplo, en la Biblioteca Provincial de Cádiz, les contamos que han organizado diferentes actividades, en este caso, a partir de este viernes. Vamos a ver un cartel, en este caso, de una exposición que va a arrancar, se va a estrenar este viernes 25 de febrero, exposición que se llama De Pura Cepa. Están viendo el cartel, con esta exposición, la biblioteca, el equipo que trabaja en la biblioteca, pretende dar a conocer, hacer un recorrido por una parte de la historia del vino. Uno de los sectores más importantes de la economía andaluza es el vinatero, hecho que se constata a lo largo de la historia. Además, con la muestra queremos, o quieren en este caso también reflejar, la importancia del mundo del vino en la provincia de Cádiz. La biblioteca cuenta con una colección de etiquetas de vinos antiguas que serán expuestas en el patio de la Planta Baja. Asimismo, se expondrán libros e ilustraciones de enología del fondo antiguo y fondo local. Además, del 25 de febrero al 18 de marzo, estarán también Andalucía en tu copa, fragmentos literarios andaluces, donde se difundirán poemas y textos de autores andaluces relacionados con el vino, como Machado, Alberti, Juan Ramón Jiménez o Carlos, el mundo de Ori. Bebe Literatura, es otra de las actividades que organiza la Biblioteca de Cádiz, marca páginas, donde se regalarán a los usuarios, en este caso marca páginas, con citas literarias relacionadas con el vino. Y además, historias de la alcancía, sesión de narración oral a cargo de Diego Magdaleno, una actividad, en este caso, el viernes, mañana, 25 de febrero, dirigida para centros educativos y escolares de nuestra ciudad. Hola, ¿qué hay? Sí, buenos días. Y solo puntualizarte que no soy el gerente del parque, soy un miembro más del equipo técnico, ¿vale? Vale, pues discúlpame. Estamos en todo y entonces te puedo informar perfectamente. Discúlpame ese dato que es importante, forma parte del equipo técnico del Parque de los Toruños, queda aclarado. Muchas gracias, ¿eh, José? O Pepe, no sé cómo quieres que te llame. Pepe, me puedes irte. Pepe, por participar en este programa. Muy amable, ¿eh? A vosotros, dime. Bueno, Pepe, día importante, como decimos, para celebrar la fiesta en nuestra comunidad autónoma, donde un año más el Parque de los Toruños se suma a esta fecha, con numerosas actividades para toda la familia, ¿no? Pues sí, la verdad que estábamos ahora haciendo cuenta y por lo visto llevamos ya 12 años celebrando el Día Andalucía aquí en el parque. Sí. Cada año le hemos dado un estilo, lo hemos ido variando. Este año, pues también desarrollamos una serie de actividades. Además, se caracteriza, vamos, tiene la singularidad que este año no es solo el Día Andalucía, sino que comenzamos el domingo antes, aprovechando de que es domingo y después el lunes la fiesta. Sí. Y todos estaremos dos días haciendo cositas, ¿eh? Bueno, domingo 27 arranca esta programación cultural, Pepe, con un mercado de artesanía, ¿no? ¿Qué nos podemos encontrar en estos mercadillos? Pues sí, el parque tiene bastante consolidado la organización de mercados y de mercados artesanos en concreto y de mercados también agroecológicos, ¿no? Nosotros que sí le damos una cierta singularidad al Día Andalucía, generando un encuentro de productores artesanos que no vienen a los otros mercados que hacemos todos los meses, intentando acentuar un poco el carácter de artesanías tradicionales, de carácter andaluz y son productores todos locales, que hacen exhibición de sus técnicas, no solamente están allí con los productos para que la gente los vea y los pueda adquirir, sino que hacen pequeñas demostraciones de cómo elaboran estas artesanías, ¿no? Que van desde el trabajo con corcho, el trabajo con el cuero, la joyería, abones, cerámica, en fin. Hay un reparto... son 11 artesanos los que van a estar con nosotros en este caso y son, pues, prácticamente de toda la provincia, desde la sierra, vienen de Alcalá, vienen de Vejero, gente de aquí de Puerto Real, del puerto de Santa María, en fin, de Jerez, de San Lucas, en fin, dependiendo de los productos que son y de donde tienen sus talleres habituales, ¿no? Bueno, Pepe, además, teatro, ¿no? Dentro de estas actividades que se van a desarrollar en Los Toruños por el Día de Andalucía, en este caso el lunes, si no me equivoco, están viendo el cartel a las 12 de la mañana, ¿no? De la mano de la compañía Arta Teatro, ¿no?, que dirige Marta Ocaña. Efectivamente, nosotros hemos querido centrarlo este año en celebrar las expresiones culturales andaluzas, ¿no? Otro año lo hemos hecho de otra forma, pero este año era un poco celebrar la cultura andaluza, ¿no? Y de esta forma, pues, tanto la propia artesanía como un producto de la cultura popular, que no he mencionado que funciona el domingo y funciona también el lunes, el mercado artesano. Y ya el lunes, el lunes, pues, a partir de las 12, pues, nos visita una compañía muy interesante, vienen de Sevilla, constituida toda por mujeres, que son la gente de Arta Teatro, y que están haciendo un teatro muy, para quien lo conozca, con la estética del teatro andaluz de la cuadra, ¿no?, de la gente esta de Tábora y tal, en esa estética, pero productos propios. En este caso, a partir de textos de Federico García Lorca, y con un equipo de actrices, son siete actrices en el escenario, con también la propia dirección y dramaturgia de Marta Ocaña, es también una mujer, y después un poco hay una intervención de guitarra flamenca, que en este caso sí es un chico sevillano que también viene con ella. Y todo esto, pues, en el propio salón de actos de aquí, de la Casa de los Toruños, que lo hemos habilitado especialmente para poder hacer representaciones teatrales. Hemos reformado el espacio con un nuevo escenario y tal, para poder ir introduciendo esto de forma que, la verdad que es una cotidianidad ya en el parque, el desarrollar actividades culturales, en concreto, teatrales, ¿no? Aquí hay una escuela de teatro, hay ensayos de distintos grupos teatrales, a partir de musical, en fin, que todas estas expresiones se acogen a lo largo de todo el año en el parque. Pero en concreto, esta visita de estos profesionales, que es una compañía profesional de teatro, pues, con ocasión del Día Andalucía, y que es más andaluz que Federico, y la expresión también un poco de la problemática de la mujer, a través incluso de los textos de Federico, ¿no? Que es un poco el propósito de estas enlorquecidas, ¿no? Bueno, y broche de oro, ¿no, Pepe? Para acumular esa jornada del 28 de febrero, bueno, pues, podemos disfrutar de buena música, ¿no? Música de nuestra tierra, con obras importantes de la orquesta de Plecto Atlántida, ¿no? Las lo veíamos en el cártel. Sí, estos músicos, vamos, son habituales de nuestro parque, de hecho, tienen como espacio de ensayo el propio parque, todas las semanas trabajan aquí ellos, y después hacen sus rondas por Puerto Andalucía con su trabajo. Entonces, pues, efectivamente, ellos son una orquesta constituida por el Plecto, ¿no? Que al final lo que eso significa, que son guitarras, bandurrias, laúdes, arpas, ¿no? También incluyen piano y tal, y hacen un repertorio, ¿no?, de autores andaluces, o de autores que se han inspirado en Andalucía para hacer sus obras, ¿no? Y está, pues, desde Targa, o el propio Falla, a otros autores, pues, también conocidos para los que están en ese ámbito, Lucena, Goyado y tal, y hacen, pues, un repertorio muy bien acogido siempre aquí, aquí en el parque, y que para el día de Andalucía, pues, además, pues, se entra ese repertorio, ya os digo, en autores andaluces, y cierran su actuación con el himno Andalucía, la versión que hace Manuel Castillo, ¿no? Y, muy bien, vamos, son 22 músicos, y todos músicos de aquí, de la zona. Bueno, nos consta, Pepe, que organizáis, ¿no?, y preparáis este programa cada año, programa cultural por el Día Andalucía, con toda la ilusión, con todo el cariño del mundo, para, en definitiva, ¿no?, que los ciudadanos, las personas, pues, pasemos un rato agradable, y, por supuesto, disfrutemos, y pongamos en valor también la cultura andaluza, ¿no? Claro, es una excusa, diríamos, para celebrar nuestra cultura, y también una excusa para venir al Parque de los Toruños, aunque la gente necesita pocas excusas para venir, porque realmente está siempre bastante lleno los fines de semana, pero que es un buen momento, pues, para después de disfrutar con una buena obra de teatro, o con la actuación de los señores de Atlántida, pues, después de darte una vueltecita por el parque, tenemos también todavía montada la exposición, se ha ampliado la exposición de los concursantes, del concurso fotográfico de los humedales, de aquí del parque, se ha ampliado una semana, para que también pudiera estar en este día de Andalucía, y durante esta semana, y ahí se pueden también, pues, ver todas las faunas, prácticamente desde el parque, está reflejada, y aparte, por pasearse, salir del edificio, nosotros utilizamos el edificio un poco como, como una excusa, para que la gente viene al edificio, y los lanzamos hacia el parque, entonces, ese día, ese día es un día muy propicio de eso, si el tiempo acompaña, que confíen que sí, y se puede alquilar bicicleta, se puede hacer muchas cosas para disfrutar del parque, que es realmente nuestro interés, ¿no? Claro que sí. Pues, muchísimas gracias, invitamos a las personas que nos están viendo, gaditanos y gaditanas, a que visiten, a que se acerquen al Parque de los Toruños, este fin de semana, domingo y lunes, que habrá, pues, un amplio programa de actividades, como decíamos, mercado de artesanía, teatro, música, en fin, muchísimas cosas interesantes, que seguro que van a tener muy buena acogida. Muchísimas gracias, Pepe Carmona, técnico del Parque de los Toruños. Pues nada, vosotros por interesaros por nuestras actividades. Un placer, que tengas buen día. Un saludo. Un abrazo. Bueno, vamos a seguir contándoles más cositas, en este caso vamos a hacer una breve pausa, un alto en el camino, y enseguida regresamos con más asuntos interesantes. Estará con todos vosotros mi compañero Juan Muñoz. Hasta ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo siguen? El mirador que sigue abierto todavía un ratito más. Es jueves. Recuerden que mañana no habrá mirador ahí pleno, el perteneciente al mes de febrero, y como ya saben, esta casa lo dará en directo, como de costumbre, sobre, bueno, a partir de las nueve y media, son las previsiones. Bien avisado. Lo recordaremos después otra vez. Bueno, pues música y deporte queremos poner en este final de programa, de este hoy jueves 24 de febrero. Primero vamos a seguir, si me lo van a permitir ustedes, seguramente, y el invitado que tenemos aquí, que entrará después, pues para seguir buscando esos versos robados, versos robados que solo él tiene y que sabe dónde buscarlos. Vamos a saludar en este primer momento, vía telefónica, y cosa que agradecemos a Fernando Lobo. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, agradecido de estar con ustedes. Gracias, hombre. Versos robados, como digo, es un nuevo encuentro en esta ocasión que tienes en previsiones de ponerlo en práctica en el teatro moderno. Esto es en Chiclana y será mañana. Exacto, exacto, esa es la cita. Pues cuéntanos, ¿qué es lo que se pretende hacer? Porque no estará solo, además, en ese escenario. Digo, digo, pues bueno, es un concierto dentro de las iras intermitentes que estoy haciendo, presentando este disco que se llama Así, en el que he puesto música, he hecho canciones, tomando como base, pues, poemas de Lorca, de Gloria Fuerte, de Juan José Telles, de Fernando Quiñones, y un etcétera igual de, igual de enjundioso. Y bueno, el meollo, el núcleo del concierto van a hacer esas canciones, pero también intercalaré una selección de canciones de otros discos míos anteriores, y como muy bien decía, voy a ir estupendamente acompañado, porque aparte de venir conmigo Andy Pérez, el guitarrista, cómplice de grandes correrías musicales, pues también van a venir nada más y nada menos que Isma Márquez, Clara Montes y Jesús Bienvenido, con lo cual es el lujo por todas partes. No vas a estar solo, y qué grata compañía, y qué profesionalidad en todo esto que me estás contando. Oye, una cita muy extraordinaria, que además quieres grabar, el audio, lógicamente, el sonido del concierto, pero también en lo visual, porque hay por ahí una idea de hacer un vídeo, y no solamente uno, será en esta primera cita en Chiclana, cuéntanos. Sí, pues como tú muy bien dices, la idea es grabar, vamos, vamos a grabar el concierto, tanto en audio como en vídeo, para posteriormente, pues, publicar un disco en directo, y un vídeo, que será un combinado, entre lo que grabamos en la Central Lechera, ya hace un año y pico, y este concierto, pues, y le haremos lo que más nos guste de cada cual, y haremos ese discito en directo, que yo llevo ya un montón de años tocando, y tengo un montón de discos, y en directo todavía no tenía esa cosita ahí pendiente, mira, pues ya va a ser el momento. Bueno, Fernando, habrá, como de costumbre, con tus conciertos, y tu forma de expresar tu música, como escritor, que también lo eres, bueno, emoción, reflexión, ternura, y sobre todo, con la gente que vas a tener en escenario, seguramente que habrá risas, y buen humor, porque de eso se trata, de pasarlo bien. Recordamos, mañana a partir de las 8 de la tarde, será en el Teatro Moderno, en Chiclana, una última invitación de tu parte, para todo aquel, la entrada, ¿cómo la podemos tener? Si hay todavía alguna libre. Claro, sí, todavía quedan algunas. Se pueden comprar a través de Tic Entrada, ¿vale?, desde el móvil, desde el ordenador, lo que sea, y también en la misma taquilla del teatro. Muy bien, estamos a tiempo hasta mañana, a las 8 de la tarde, que de comienzo ese espectáculo, no queríamos dejar de asomarlo por este mirador. Fernando, felicidades. Muchísimas gracias. Venga, hasta un próximo día. La música que está aquí, intentamos que esté siempre, y sobre todo, quienes hacen esa música, quienes se dedican a ello. Bueno, pues el próximo invitado, podemos decir también que lleva cauces musicales también, porque es enamorado de la música, pero lo primero de todo es, ya saben que mañana hay pleno, con lo cual el programa del viernes, algunos temas los hemos adelantado. Con Futboleo, con la revista Futboleo, adelantamos ese encuentro que tenemos con el deporte, concretamente con el fútbol, y hoy con esa mirada integradora y de responsabilidad social, porque nos acercamos una vez más al Cádiz Club de Fútbol Genuine, para que ustedes me entiendan. Lo primero que quiero hacer es saludar, que ya lo tenemos aquí, a nuestro querido amigo Manuel Infante, Nolito Junior. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes ya, ¿no? Las 12. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Pues bien, aquí... ¿No estás acostumbrado a la tele o sí? De vez en cuando has asistido, ¿no? ¿Alguna cita televisiva? Sí, alguna que otra vez, como ya le comenté anteriormente, salí leyendo unos papeles sobre los derechos del niño en 2009, aquí, y también me entrevistaron en un programa de la ya extinta Canal 2 Andalucía, en un programa infantil y juvenil llamado Acércate. Jugador del Cádiz Genuine, pero aclárame, Genuine, para decirlo correctamente, ¿cómo sería? Genuine. Genuine. Lo que pasa es que aquí en Cádiz ya sabes cómo somos, ¿no? Acostumbrados a... Pero bueno, cada vez que nos hagamos referencia al Genuine, pues diremos... Genuine. Ah, no. Digo bien, ¿no? Oye, ¿de qué juegas? Delantero. Delantero. ¿Y cómo van las cosas este año? Pues muy bien, la verdad es que... la verdad es que todo va siendo más o menos... Van saliendo las cosas, ¿no? Van saliendo las cosas. Van saliendo las cosas, menos mal. y la verdad es que somos un equipo muy... con mucho carisma. Tenemos jugadores que... que tanto... que tanto en persona como futbolísticamente somos un grupo que... estamos muy unidos y tanto en los entrenamientos como afuera o como en el terreno de juego conectamos mucho y sabemos lo que quiere hacer en uno o en el otro. Somos como el Raimon, somos como los de Inazuma Eleven, básicamente. Hombre, también eres seguidor de Inazuma Eleven. Relación también con el doblaje cinematográfico, con la música, ahora hablaremos de ello. Mira, estamos viendo imágenes también donde estás ahí en partido. No sé si recuerdas este partido cuál sería, bueno, pues... ¿Y es...? Cualquiera de ellos. Claro. Que me decías que lo importante de lo deportivo, lógicamente, que sacamos el tema deportivo. Mira, y aquí en una fotografía de cerca, ¿eh? Que decía yo, Nolito, en el tema personal es lo que más me llama la atención del Genuine en este caso, ¿no? Esa relación que tenéis entre los jugadores y también con los técnicos y con los entrenadores. Sí, los técnicos, vamos, son un cacho de pan. Por ejemplo, el míster principal, Fernando Massa, la verdad es el que... el que primeramente me apoyó para que entrara en el equipo. Porque todo... Porque todo esto para mí empezó de entrar en el equipo, digo, con... con una... con la selección andaluza. De una... de un torneo que hicimos en Pulpí, en Almería. Y desde ahí estuve yendo con afanas a las competiciones de Fútbol Sala y de Fútbol 7. y acabé formando parte del grupo del Genuine. Sorpresivamente. Oye, lo que más te llama la atención de todo esto, ya has dicho, que es un poco esa relación humana que hay entre los propios compañeros, entre los técnicos y los familiares también, que son los primeros que empujan a que vayas, aunque a ti no hace falta que se te empuje demasiado. Porque sé que eres decidido a los entrenamientos, por ejemplo, que es cuando más cuesta, ¿no? Por la tarde, por ejemplo. Bueno, la verdad es que no cuesta tanto porque básicamente pocas veces suelo salir a la calle. Aprovechas como un... Bueno, la cita extraordinaria del entrenamiento también para precisamente estar con el resto de compañeros, ¿no? Claro. Y de los partidos, en sí, cuando hay que salir fuera y demás, lo del coche y viajar, que tal se te da. Cuando son partidos yo estoy emocionado. Yo voy mentalizado con mis bolsas. Me pongo los cascos en el Spotify y a disfrutar mentalizarse y a pensar qué es lo que se tiene que hacer durante los minutos que se den en cada parte. Qué bien. Nolito, he dicho antes actor de doblaje, cantante, ilusión, sueños que tienes y que llevas a la práctica. Además, cuéntame lo de actor de doblaje. ¿De dónde te vienes? Lo de actor de doblaje, mira, me empecé a interesar por el doblaje porque de pequeño, cuando tenía más o menos cinco años, seis años y tenía el ordenador en mi casa, en la calle que no va a ver el castillo, pues solía ver en YouTube por aquel entonces vídeos de canciones de Disney y de cabeceras de series de animación que me encantan, de Pokémon, por ejemplo, porque soy un Poké fan de corazón. Bien. Y los veía en varios idiomas, multilinguaje, eran vídeos de canciones en multilinguaje y a lo mejor los veía en español, en español latino, en italiano, en hebreo incluso, en japonés, incluso acabé aprendiéndome los idiomas, así eso, también así aprendí inglés bastante. Bastante, Nolito, eso es de coger el papel, el folio y según ibas viendo lo que decían, incluso inventarte un texto para después llevarlo a la práctica, ¿no? Sí, eso lo hice con una serie que se hizo muy popular en mi canal de YouTube, en Nolito Junior Channel, una serie que se llama Palm Town en gaditano que trata sobre la segunda temporada de la aldea del arce que no vino a España, solo vino a televisión española la primera en el año 87, 86, y entonces, como yo fui fan de Inazuma Eleven en Andaluz que lo hizo un chaval de Sevilla que es amigo mío, el Fernandito XIV y yo colaboré en la sexta parte, a mí se me ocurrió la idea de hacer otra cosa igual pero con otra serie, entonces, como yo soy muy fan de la aldea del arce, hice los seis, siete primeros capítulos de lo que es la secuela, pero con modismos de Cádiz y texto de Cádiz y mucho humor mío, basto, ¿sabes? Mucho humor absurdo y eso, además que los escenarios se parecían mucho sobre todo a Chiclán, a la playa, a la zona de Lava Rosa, a la zona de Lava Rosa. Con la amplitud también de la playa. Oye, Nolito, no a nivel profesional, si usuario, porque, digo, el tema es doblaje, porque incluso has estado en Sevilla practicando y estudiando un poco. Sí, en Renovatio, en la escuela de doblaje Renovatio. Dani, jefe, un beso. Y hice mi primer año ahí que la verdad me sirvió como, me sirvió mucho como terapia porque durante estos años, la verdad es que estoy, durante estos últimos años estoy con depresión. Y la verdad es que Renovatio me ha servido mucho porque no solo era ilusión mía, sino porque la risa que tenemos entre los compañeros del estudio Aula, los profesores que para nada son, a ver, se toman en serio su trabajo, pero nos reímos con ellos. Le tengo un cariño tanto a Néstor como a Carlos, que lo llamo con cariño el filósofo. A Virginia, a Mary Rob, que es la que nos da las clases musicales y, no sé, las clases de historia que nos dan de cada género. Yo miraba la pantalla de la trill y me quedaba así. Y cuando era animación... Oye, pues vamos a hacer una cosa, no ahora porque no da tiempo, pero a ver si, ya que nos hemos conocido hoy, podemos tener otro encuentro a nivel ya particular y vamos a aprender el uno del otro sobre el doblaje y sobre cantar, que sé que es otro de esos sueños que tienes porque sueles practicar y además, ahora incluso serías capaz de así, en voz alta, cantarte cualquier cosa. Sí, yo tenía preparado un tema para cantar aquí, que es de Alex Casademun, que nos dejó hace casi un año, dentro de casi ni una semana, se va a hacer un año ya del fallecimiento y tenía preparado aquí la instrumental para cantar el single de su... El single no lo da tiempo, son tres minutos y medio mínimo y además, no tenemos arriba tampoco ese instrumental, como dices, pero si te place, si te apetece, yo qué sé, una frase o cualquier cosita donde tú puedas ejercitar un poquito tu garganta y exponer tu voz. La primera estrofa y lo que tú quieras y te ves cómodo, ¿eh? Claro. Muero si al mover mis dedos no saben tocarte, mi inquietud me hace estar loco y algo está pasando y no lo sé, encima ves que sonrío a mí no se me nota, pero esto es de cuento de hadas de bellas historias que escritas dicen que su cuerpo es el de un ángel que cayó del cielo y juran que visto de cerca se les hace eterno, sin saber que yo soy el guardián que cuidará de él escuchando tantos te quiero y por ella yo me arranco hasta la piel. Voy jugándome la vida entera por querer que seas siempre mi princesa y envolver tus sueños en noches de lunas llenas tú y yo abrázame lléname el cielo de color Manuel parte deportivo bien, ¿no? con la familia. Sí, nieto de Enrique Villegas sobrino de Fernando Villegas Nandi Sobrino también de Paco Rosado y primo de Pepe Mejías y Salvi Mejías Qué bien y mira por dónde lo que sabe soltar y lo que sabe expresarse Bueno, pues ahí tienen ustedes una buena y nueva muestra de futboleo de esa parte colaborativa en este caso con el Genuine Genuine que dicho bien sería Genuine Genuine Bueno, ya saben con ese Cádiz Club de Fútbol donde especialmente cariño le tenemos a esos jugadores y hoy no podía ser de otra manera hemos querido expresar un poquito lo completo que es uno de ellos en este caso con Nolito que seguramente que algún mensaje tendrá para alguien a esta hora ya del mediodía ¿Tu cámara es esta de aquí? ¿Un mensaje para quién? Pues alguien por ahí tiene que haber ¿No? ¿Compañeros del equipo por ejemplo? ¿Compañeros del equipo? ¿Qué te gustaría decirle? Sí que me encanta el grupo que somos que los quiero mucho sobre todo Alfonso, mi pana que somos el dúo furro del equipo Bien y con Óscar que también es otro fan de Inazuma Eleven Ah bueno, pues nada a compartir fútbol y sobre todo también música y cine como vemos Pues querido amigo esto ha sido todo no sé si queda algo por ahí que tú te gustaría decir y que se me escapa a mí a ver Bueno la verdad es que el fútbol Hay muchas cosas que nos han dicho ya lo sé pero bueno otro día tendremos más tiempo pero que te gustaría decir Sí vamos el fútbol no siempre me ha gustado yo empecé expresamente con el P6 de la Play 2 sin gustarme el fútbol sin gustarme el fútbol y luego ya empezó a gustarme el fútbol a justamente con 10, 11 años viendo Inazuma Eleven y jugando al videojuego de la Nintendo DS y ya luego pues empecé a empecé jugando en el Chiclana Industria que fue mi primer equipo Permíteme una pregunta muy personal amigo Nolito ¿Te sientes feliz? ¿En qué aspecto? En general tampoco vamos a profundizar demasiado ¿Se están consiguiendo esas cositas que querías? Hombre hay hay cosas que faltan Hay que seguir en la lucha Hay que seguir en la lucha y nunca y nunca y nunca dejarlo siempre siempre hay que luchar por ello Esa afición al fútbol y a todo lo demás seguramente que te lleva a buen camino y te está ayudando muchísimo ¿Ahora sí? Hombre por supuesto Pues saluda en casa cuando llegues a todos tus amigos a todos los compañeros de parte de Onda Cádiz que hemos aprendido muchísimo contigo estamos orgullosos de ti del equipo Genuine he dicho bien ¿no? Genuine y de ser como eres que eres muy grande ya tendremos ocasión de seguir hablando muchas gracias Venga Hasta luego Pues vean ustedes con el invitado que nos vamos a despedir hoy fútboleo ya saben la parte colaborativa con esta casa el fútbol base y en esta ocasión con el Genuine con el Cádiz Genuine una bueno pues una nueva muestra de las personas que intervienen en lo futbolístico en aficiones como la música y vean ustedes también en lo personal nos sentimos agraciados de tener invitados como el de hoy ya saben que mañana hay pleno a partir de las 9 y media pero a las 9 tendremos ocasión de contactar nuevamente con la información en Cádiz al día ahora se quedan con más programación en la radio televisión pública cerramos momentáneamente este mirador hasta mañana que no se vean ustedes que no se vean ustedes ¡Gracias!